Y los hechos de inseguridad no solamente están afectando a las farmacias o a las casas de cambio, sino que también están afectando ya hace tiempo a las diferentes instituciones educativas. En este caso fue justamente víctima la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de Fernando de la Mora, que está justamente siendo asaltada por octava vez, justamente de acuerdo a la denuncia de los propios padres de esta comunidad educativa. Ellos dicen que ya están hartos de la inacción de las autoridades. Es al menos la octava vez que malvivientes ingresan a la cantina de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la zona sur de Fernando de la Mora. Esta vez abrieron parte del techo y se llevaron mercaderías por valor de 5 millones de guaraníes. Además, los ladrones se robaron aires acondicionados de las salas de clase. Y cuando entran por el techo es lo que generalmente estaban entrando. Todas las partes que estaban ingresando fuimos cerrando, 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 y decidieron entrar por el techo por la parte más fácil. Y nos robaron muchísimas cosas, muchísimas mercaderías. Nos robaron dos placas, nos robaron dos cámaras que teníamos adentro. Nos robaron, de a poco nos vamos dando cuenta, por valor aproximado de mercaderías de 5 millones. Y aparte son las cámaras y las placas eléctricas que tienen sus costos. Y como saben, la cantina no tiene muchas ganancias. Ocho o nueve veces nos robaron, nunca tuvimos resultado positivo, ni de criminalística, ni de la comisaría, nunca. Ni un chicle se nos devolvió ni se la agarró a los malandros. La asociación de padres del colegio están cansados de estos casos de inseguridad y que la policía no dé con los responsables. Además, desconfían también de la directora de la institución, que es la única que puede acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad y que declaró ante la policía que las mismas no funcionaban. Sin embargo, luego entregó una parte de los videos. Este lunes que pasó, entonces la directora manda unos videos y fotos después de llamarle a un técnico justamente de la municipalidad también para que venga a verificar el tema de las cámaras. Y ahí se percatan que había sido las cámaras, sí funcionaban. Eso creó realmente crispación, peor crispación entre los padres porque realmente ella misma se contradijo en lo que ella declaró. Entonces eso hizo que los padres realmente se levantaran. Lo primero es que es una negligencia, pero de hecho que de repente al ella declarar una cosa y después otra, se puede sospechar también que inclusive puede estar implicada. Toda la comunidad educativa está preocupada por los constantes hechos de inseguridad que se repiten y las pérdidas que generan estos asaltos, por lo que reclaman una mayor acción por parte de las autoridades.